hola canchis bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno el día de hoy venimos a hablar de los airpods pro vale la pena en el 2020 bueno ahorita les cuento ok tenemos que hablar apple prácticamente creó un mercado cuando sacó los primeros airpods y aunque no son los primeros en sacar audífonos bluetooth los audífonos de bluetooth han existido por años y años pero cuando salieron los primeros airpods mucha gente se burló de ellos se burló uno por el diseño del case se burlaron también por más que todo por el precio que tenía una etiqueta de 160 dólares decía nadie va a querer comprar eso también se burlan de apple por quitar el puerto de 3.5 milímetros pero algo que pasó con el tiempo es de que esas burlas se convirtieron en copias y por ejemplo la mayoría de los creadores de celulares ya no tienen los puertos de 3.5 milímetros y ya tienen su propia versión de sus airpods que podemos ver los google bots los galaxy bots y casi cada cualquier compañía ya sea de celulares o de audio ya tiene su propia versión de los airpods y hace aproximadamente nueve meses apple sacó su versión pro y la pregunta del millón es que si realmente vale la pena en el 2020 y en el futuro o habría que podemos seguir si tenemos los primeros airpods podemos seguir utilizando esos es una pregunta del millón ok que cambia así prevista el case es un poco más grande pero eso me lo convierte en pro y también tiene wireless charging que eso tampoco lo convierte en pro porque ya están los airpods con wireless charging por 199 dólares ahora también puedes cambiar de los tips pero tampoco lo convierte en pro pero no sólo se trata del diseño y la comodidad porque para unos va a ser más cómodos no en mi caso pero lo que lo convierte en pro es el active noise cancellation que tienen estos audífonos y a pesar de que es algo que yo estoy hablando en este momento es difícil de enseñar en especial en vídeo pero es algo que realmente tienen que probar porque muchas veces cuando estamos escuchando en audífonos como los airpods o cualquier otros audífonos siempre tenemos ese problema del audio en el exterior y por ejemplo si vas en un avión o si tienes el sonido de la lluvia a muchas personas les puede gustar ese sonido mientras estás escuchando música pero a muchas personas lo que quieren es audio perfecto verdad y con el noise cancellation que tienes con los airpods pro no te va a decepcionar definitivamente vas a vas a escuchar muy bien con estos también algo que lo hace pro es que tiene un transparency mod y eso es una función que no sabía que necesitaba y realmente vale la pena con el transparency mod si vas a escuchar un poco más de el ruido el ruido externo pero podrás concentrarte entonces por ejemplo si estás escuchando un podcast y luego alguien te va a hablar vas a poder escuchar a las otras personas yo creo que es una excelente opción y esto lo convierte en pro hola ganchis es el cancha del futuro aquí con una pequeña prueba de audio del micrófono de los airpods son realmente pro para ustedes ustedes van a ser los jueces en lo personal no suenan tan pro como yo pienso que deberían pero este es el audio que tenemos y la verdad son bastante conveniente para llamadas pero no es como que se puedan utilizar así como tan profesionales como yo he visto otros audífonos verdad pero ustedes son los ustedes en el jurado les parece que son pro no lo son tengo que tomar el tema de la comodidad porque a pesar de que tuve los primeros airpods no tuve ningún problema porque desde el primer día la gente se empezó a quejar de que no eran tan cómodos que se les caían de las orejas y cuando yo lo probé los primeros pues no tuve ninguno de esos problemas y de hecho me parecían bastantes cómodos estos airpods pro a pesar de que puedes cambiar el tip hay tres tamaños hay tamaño pequeño mediano el mediano ya bien instalado y por supuesto el large debo decir que estoy un poquito decepcionado porque no son tan cómodos como yo los esperaba si los tips son un poquito maldiables y se pueden quitar y son no tan difíciles de quitar y reemplazar pero a pesar de que hay tres tamaños no me parecieron tan cómodos como los anteriores y eso me tiene un poquito decepcionado pero lo que sí me parece muy interesante es que hay una prueba de no sólo de comodidad sino que también de su presión de sonido entonces de esa manera puedes verificar si el tamaño del tip que estás usando de los airpods te va a quedar bien entonces para que la mejor aislación de sonidos pueda ocurrir en tus oídos puedes hacer esta prueba yo hice esta prueba es interesante porque el tamaño normal no tuve ningún problemas cuando me los puse porque son los que ya trae puestos pero luego no lo sentí tan cómodos mientras los estuve usando por varias horas entonces estuve probando con varios tamaños y el problema con esto fue de que la supresión de sonido no estaba como como yo lo deseaba entonces estuve experimentando un poquito e incluso voy a mostrar en vídeo cuánto tiempo realmente pasé cambiando los tips poniendo quitando fue definitivamente una experiencia un poquito tediosa creo que ya tengo el tamaño perfecto incluso si pueden ver el tamaño que tengo del lado izquierdo tengo un tip pequeño mientras que tengo del lado derecho tengo un tip large entonces es algo con lo que se tiene que realmente acostumbrar tus orejas pero si me parece un poco decepcionante que no puedo pasar como tantas horas como lo hacía con los airpods normales como ahora con los airpods pro que ya tal vez ya me molestan a cierto tiempo ok tenemos que hablar si realmente vale la pena los airpods pro en el 2020 y la verdad es que debo decir que sí porque apple con el nuevo ios 14 se está esforzando realmente que los pro realmente sigan siendo pro por meses mucha gente se estuvo quejando de que el audio noise cancellation estaba bajando un poquito como que sentía la diferencia desde que empezaron hasta con los software updates que estaban pasando pero con el más reciente software update la gente dice que ya ha mejorado lo cual quiere decir mucho de apple siguiendo trabajando en mejorar productos de que ya tienen y yo sé que está el clásico dicho de que nunca compres un producto con la promesa de que que puedan hacer con el futuro pero en este caso es una de esas excepciones en especial por el simple hecho que con el ios 14 vamos a tener especial audio y la forma que funciona especial audio es por ejemplo que estás viendo vídeos en tu teléfono o en tu ipad si estos estos vídeos tienen dolby o dolby atmos o 5.1 por ejemplo va a simular el 5.1 y no solo eso sino que también va a usar el acelerómetro que ya tiene incluido de esa forma quiere decir de que si tu mueves tu teléfono para la derecha o la izquierda o arriba o abajo también se va a ajustar de la misma manera de que ya tiene incluido de esa forma quiere decir de que si tu mueves tu teléfono para la derecha o la izquierda o arriba o abajo entonces vas a sentir como que estás escuchando el audio que entra de diferentes puntos realmente es una de esas funciones que vale la pena ahora en el 2020 también otra de esas funciones maravillosas es de que cuando tienes tus airpods solo puedes usar ya sea en tu iphone o en tu ipod o en tu mac y cada vez que los vas a utilizar realmente necesitas hacerle pair para cada uno lo cual quiere es un poquito molesto porque tienes que hacer unos extras pasos para hacer eso con ios 14 ya no va a pasar eso por ejemplo puedes ponerte tus airpods y empezar a ver un vídeo en tu ipad y por ejemplo si alguien luego te llama en tu teléfono puedes contestarlo y se va a pasar el audio a tus airpods también o si estás utilizando apple tv para ver una película también luego puedes pasar tu audio de la misma manera entonces es una manera perfecta para tener conectado con el ecosistema sin tener que irte a un menú y conectar los airpods para cada aparato lo cual es un poquito molesto verdad pero si Apple realmente está comprometido a mejorar por medio de software updates los airpods pro y los airpods normales definitivamente son muy buenos y los airpods pro la calidad de sonido simplemente es profesional realmente lo recomiendo pero también tengo que admitir que me tiene decepcionado con un par de cosas por ejemplo la comodidad que no es lo que yo esperaba considerando que ya puedes cambiar tus propios tips y que son un poquito más suaves estoy bastante impresionado con la batería de estas cosas me han durado a veces hasta 6-7 horas y no he tenido que cargarlos es bastante bueno lo que está haciendo Apple con sus productos a veces Apple puede exagerar con la etiqueta Pro pero creo que este es uno de esos casos en los que uno dice wow realmente se siente Pro pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy mis canchis dejen en sus comentarios les gusta los Airpods Pro y que piensan de las nuevas funciones que se vienen ahorita con iOS 14 o prefieren sus Airpods normales o prefieren solo los audífonos en sí o realmente ni siquiera los utilizan pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse y darle la campanita para recibir la notificación hasta la próxima canchis chao mua el video de este video de la próxima canchis dejo y la cámara es un gran tipo de cámara que tienes en un gran tipo de cámara con un gran tipo de cámara